No olviden, señorías, que todos y todas somos y seremos dependientes en mayor y menor medida. Los datos son intolerables, porque la incorrecta aplicación de la ley de dependencia en el país valenciano... Señora diputada, me permite un segundo. Les ruego al público asistente que, como se les ha advertido a la entrada, no se pueden hacer ningún tipo de expresión. Por favor, mire, señora, le ruego, por favor, pues mire, abandone usted la sala, por favor. Abandone usted la sala. Lo siento mucho, pero tiene que abandonar usted la sala en cumplimiento del artículo 107. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Un momento, por favor. Por favor. Un momento. Por favor, con la delicadeza necesaria, vaya usted en cuidado. Sí, estoy echándola, por favor. Tiene que marcharse. No hay parte. Con todos las sinvergüenzas. Cuando usted quiera, sea diputada. Esto es lo mínimo, señor Cotino, que tenía que pasar en estas Cortes, después de la vergüenza que estamos pasando hoy, por tener al señor Blasco ahí y porque ustedes sean incapaces de soportar que venga la gente a decirles las verdades aquí dentro. Ya está bien.